Saludos para Elena y su novio Eres tú lo que más quiero en la vida Soy de ti como es la luz del sol Donde quiera que estés frente a querida Te haré hablar tu corazón de nuestro amor Donde te hallas amor que no contesta ¿Dónde te andas paseando de la mano? Corazón, corazón, ¿por quién me alejas? Que no ves que me estás despedazando Que no ves que me estás despedazando Donde te hallas amor que no contesta ¿Por quién te andas paseando de la mano? Corazón, corazón, ¿por quién me alejas? Que no ves que me estás despedazando Que no ves que me estás despedazando Oh, 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 oh Gracias por ver el video.